Partimos de reconocer que en el mundo laboral aún persiste la discriminación y que esta discriminación, que es real, no podemos soslayar y que debemos de atenderla para erradicarla del mercado laboral mexicano. Es un problema profundamente cultural que se manifiesta en las múltiples formas de exclusión que enfrentan las mujeres y hombres que desean ingresar al mercado laboral, permanecer en este, capacitarse o ascender a un empleo mejor remunerado.